Después de que se conociera la cuarta generación del Audi A3 inicialmente en su versión Sportback, solo era cuestión de tiempo para conocer la variante de tres volúmenes que por ahora debuta con motores de 1.5 litros TSI y 2.0 TDI. La casa de Ingolstadt poco a poco va develando el resto de las variantes que conforman la gama del Audi A3, siendo en esta ocasión el turno para la versión sedán, un modelo que ha sido fundamental para que este compacto premium vaya ganando terreno en grandes mercados como el de China o Norteamérica. Sobre la misma plataforma MQB de la versión Sportback, la marca añade un tercer volumen, o sea un baúl con un muy buen espacio de 425 litros de capacidad para su segmento, el cual resulta ser idéntico al de la generación anterior. Es así como el nuevo Audi A3 sedán es 15 centímetros más largo que el nuevo Audi A3 Sportback, alcanzando una longitud total de 4.5 metros, un incremento de 4 centímetros en relación a su antecesor. Los invito para que vean el video con todos los detalles de la versión Sportback en la parte superior. En términos de diseño, la línea de este modelo es una evolución completa del anterior A3 sedán, luciendo ahora mucho más agresivo y musculoso. Como pueden ver, los arcos de ruedas se ven más realzados y la parrilla Single Frame ahora luce más ancha. Según la versión, los faros delanteros podrán montar la tecnología Matrix LED, mientras que en la parte de atrás, la forma de los stops tienen trazos similares ya vistos en la nueva generación del Audi Q3. Gracias a una distancia entre ejes de 2,64 metros y algunos centímetros adicionales a lo alto y ancho, la marca alemana señala que la cabina del nuevo Audi A3 sedán es más espaciosa y luce más sofisticada. Ahora el panel de instrumentos podrá tener un display de 10,2 pulgadas o de 12,3 pulgadas según la versión, mientras que la interfaz MMI ahora cuenta con una pantalla de 10 pulgadas integrada al tablero. En general, el nuevo Audi A3 sedán sigue la línea de estilo minimalista que ya hemos visto en otros modelos recientes de la marca alemana. Dentro del equipamiento vamos a encontrar elementos como el Head-Up Display, conectividad a Internet Wi-Fi, comunicación Cardos X para intercambiar información con otros actores viales, control de crucero adaptativo, función de manejo autónomo en tráfico y un asistente de manejo que interviene en la dirección para esquivar obstáculos. Como es típico en la casa alemana, habrá diversas configuraciones para el tren de rodaje, como una suspensión deportiva con menor despeje con respecto al piso o amortiguadores de dureza variable. A su vez, la marca pondrá a disposición para su configuración un amplio surtido de rines que van entre las 16 y 19 pulgadas, además de la opción de instalar el paquete deportivo S-Line. Por ahora, la nueva generación del Audi A3 sedán únicamente estará disponible en dos motorizaciones, 35 TFSI, el cual equivale un motor a gasolina de 1.5 litros turbo que desarrolla 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, o el 35 TDI, que hace referencia a un motor diésel de 2 litros turbo que desarrolla 150 caballos o 360 Nm de torque, ambos con opción de caja mecánica de 6 cambios o la automática Stronic de doble embrague y 7 relaciones, la cual funciona con la tecnología Shift-by-Wire. Una particularidad de esta nueva generación es que podrá combinar un sistema MyHybrid, pues agrega una red de 48 voltios que permita recuperar energía durante las frenadas y adiciona 50 Nm más de torque en aceleraciones a baja velocidad, los cuales ayudan a reducir el consumo de gasolina en el uso diario. Con estos principales cambios, el nuevo Audi A3 sedán se renueva por completo en todos sus apartados y para medirse de frente con los renovados Mercedes-Benz Clase A Sedán, el cual es algo más largo pero con un baúl más pequeño, o el recién presentado BMW Serie 2 Gran Coupé de similares dimensiones pero con un baúl algo más grande. Si todo sale según lo previsto por la marca alemana, la preventa de este modelo en Europa podría iniciar en el primer semestre del 2020. De ahí será cuestión de tiempo y de la situación de los mercados para que vaya llegando a los diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación del Audi A3 sedán? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video. Chau.